Hola que tal a todos, espero que se encuentren muy bien, yo soy Anabel y bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad vamos a estar renovando la licencia de conducir y para ello primero lo que tenemos que tener listo son nuestras imágenes que nos pide la plataforma para renovar la licencia y para este caso tenemos que tener listas las imágenes con las dimensiones que nos pide dicha plataforma el tipo de imagen que vamos a necesitar lo vamos a ver más adelante y aquí tengo esta para utilizarla como ejemplo lo vamos a hacer en Paint que básicamente todas las computadoras las tienen una vez que lo abramos vamos a ir a cambiar tamaño y eso no se nos abre allí automáticamente en porcentaje y nos vamos a píxeles y aquí es donde vamos a colocar las dimensiones que nos pide la plataforma que es en horizontal 336 y vamos a desactivar esta opción y nos vamos a colocar 448 y le damos a aceptar así ya lo tendríamos listo, ella cambia automáticamente el tamaño y vamos a guardar la imagen ya no lo haríamos más y ese número de paréntesis a esto así tienen que ser las imágenes que tenemos que tener antes de iniciar el proceso la primera es tipo selfie sosteniendo la cédula que sea visible y la otra tipo carnet con el fondo en blanco una vez que tengamos esto listo nos vamos a nuestro navegador, cualquier navegador sirve y vamos a colocar en el buscador las iniciales del Instituto Nacional de Transporte Terrestre entonces aquí ya está, vamos a darle a esa primera opción que nos aparece allí y vamos a esperar que cargue la página que tenemos que tener listo, tenemos que tener acceso al correo electrónico que está enlazado a la página y aquí ya estamos, vamos a cerrar esa pestaña y le damos aquí planilla única de trámite y se nos va a abrir esta ventana, entonces ya aquí estamos, vamos a darle bajar, bajar todo claro que si ya tienes acceso a tu usuario no hace falta que hagas esto, pero yo lo voy a hacer es muy sencillo hacer recuperación de la contraseña o del correo si es del correo el único que tienes que tener es la cédula laminada, colocar los datos y listo yo ya le di allí para recuperar contraseña y listo, coloco los datos que me piden y espero que la contraseña llegue a mi correo, allí está y automáticamente me llegará un correo con una nueva contraseña generada, allí está entonces allí está el correo, vamos a darle copiar y nos vamos a la otra página, presiona para continuar, nos va a aparecer esta ventana así, tenemos que esperar un momento aquí, nos va a aparecer esta pestaña y allí vamos a colocar la contraseña que nos mandaron al correo, colocamos una nueva contraseña que tenga letras, símbolos y números, y le damos allí y modificamos y una vez que esto cargue le damos a modificar y ya estaría nuestra contraseña modificada entonces ahora nos va a aparecer una ventana así tal cual y nos vamos a ir a esta esquinita que está acá, que es donde está el botón le damos servicios automatizados, luego renovación de licencia y nos va a mandar a esta ventana que está acá, ok, y aquí es donde les decía, estas son las dos fotos que nos tenemos que tomar, una tipo selfie y la otra tipo carne, fondo blanco, ok, y aquí ya lo que nos quedaría es llenar nuestros datos, nuestros datos personales y le vamos dando siguiente y vamos llenando conforme es lo que nos va pidiendo hay algunos datos que ya van a estar llenos por la información suministrada, ok, que ya tenemos previamente y vamos a darle aquí, cargar su selfie, que es donde debe estar una foto visible de la persona sosteniendo su cédula de identidad en este caso yo voy a utilizar la misma foto ya que es para el modo de ejemplo voy a seleccionar la misma foto y allí, número de certificado vial, ahí sí pueden colocar cualquier número y una fecha anterior obviamente a la que están renovando la licencia seleccionan qué tipo de licencia van a renovar y listo, y ahí vamos a darle a aceptar a la declaración jurada como que es válida toda la información que estamos colocando allí y le damos renovar y una vez que esto cargue nos va a aparecer esta ventana y le damos aquí presionar para continuar lo que quedaría es ya hacer el pago ok, y aquí está esta es como la factura y le damos a dar esta tarjetita que está acá y nos va a dar las opciones de pago que es el Banco de Venezuela por Petro y Banco Occidental le des cuenta, cualquiera que le demos nos va a aparecer una ventana para nosotros suministrar los datos del banco y se pagaría allí entonces yo esto, esto lo voy a cancelar porque, este, bueno en el correo electrónico también va a llegar la notificación de que tenemos que hacer el pago al banco entonces eso sería básicamente todo y el correo, una vez que hagamos el pago correspondiente dentro de unas 24 y 72 horas va a llegar el correo así como lo estamos viendo acá y bueno, esto ha sido todo por este video muchas gracias por tu visita no olvides dejar tu me gusta, tu comentario y activar la campanita para que Youtube te avise cada vez que suba un nuevo video y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!